Madruga, Dios le ayuda. Tienes razón, doña Sara. Yo de refranes no sé mucho. Pero calmantes, montes, pájaros, cantantes, alicantes, pintos. Y arrieros somos y en el camino andamos. Y, ay, riata, no te reviendes que es el último jalón. Y ahora es cuando, chile verde, le has de dar sabor al caldo. Y abra bien las orejotas pa' que oiga las campanotas. Y hay gente que no se baña nomás y lame la cara. ¿Cómo la vio doña Sara? Y ábranla, que vengo herido, no los vaya a salpicar. No debes enojarte, mamá. El padre Sebas es buena persona y es una gran ayuda para el tío. No dudo que el padrecito sea buena gente. Pero eso de la ayuda no es cierto. Si lo han mandado no es para que colabore, sino para que aprenda todo lo que tenga que aprender y luego dejarlo al frente de la parroquia. Y tú sabes que eso representaría la muerte de mi hermano. No deudas, no eres realmente más. No deudas, no eres de las Tres. No deudas, no eres de los híros. No, deudas, no eres de los híros. No, deudas, no eres de las ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Acaba de ver allá afuera un señor igualito que usted! ¡Era yo, padre, que entré por la cantina! ¡Tengo dos negocios, sabe usted! ¡A ratos atiendo este y a ratos el otro! ¡Hombre, pues qué bueno que me lo haya dicho! Porque si el domingo durante la misa le voy a pasar la charola de las limonas dos veces... ¡Pero, padre! Bueno, bueno. Voy a necesitar un pizarrón, jices, cuadernos y muchos lápices. ¡Enseguida, padre! Nomás que va a haber un pequeño problema de compra-venta. Que no tengo dinero con qué pagar. Ah, pues lo siento, padre, pero aquí no se fía. Muy bien hecho. Nosotros en la iglesia tampoco fiamos. ¿Lo ve usted, padre? Bueno, pero es que yo no pretendo que me fíes la mercancía, hijo. ¿Qué te parece si la jugamos? Pero... ¿Usted jugar? ¿Y por qué no? San Ignacio de Loyola en un juego de ajedrez apostó 30 días de su vida. Mmm... Aún así, padre, yo pongo la mercancía. ¿Y usted qué me da a cambio? Bueno, medio millón de indulgencias y mi bendición. ¿Te parece poco? Mmm... El padre Damián siempre me la da gratis. Ah, porque el padre Damián es muy despilfarrado. Mira, vamos a hacer una cosa. Si tú ganas, no das limosna a la iglesia en un año. Que sea año y medio, ¿no? Para que veas que te quiero de marchante, que sea un año tres meses. ¿Qué dices? Hecho. ¿Y a qué lo jugamos? ¿O a los arbures? No, no. Algo más decente. Al cubilete. Bueno. Señores, para una buena acción, dame una manita. ¿El mejor juego en una tirada, conforme? Juega. Tu primero, hijo. Sita. Cuatro reyes. Momentito... Todavía no gana y... Todavía no gana. ¿Soplidito? ¿Soplidito? ¿Soplidote? Haces, ¿está usted conforme? Pero aquí hay seis haces. Milagro. Y ante los milagros no hay que hacer preguntas. Me manda mis cosas. Me da mucho gusto que hayan venido a la escuela a estudiar y aprender. Porque eso quiere decir que mañana serán unos hombres de provecho y no unos burros. Porque aunque en toda casa de pueblo siempre hay un burro y un viejo, lo importante es que ni el viejo sea tan burro ni el burro sea tan viejo. ¿Me entendieron, niños? Aquí nuestra maestrita se encargará de enseñarles. Yo les voy a dar la clase de catecismo para irlos preparando poco a poquito para su primera comunión. Bueno, y ahora veamos quién se sabe el Padre nuestro de corrido. De corrido quiero decir seguidito. No piensen que quiero que me lo canten de estilo ranchero. Padre Sebastián, quisiera hablar un momento con usted. Las gentes del pueblo han venido a contarme varias cosas. Ah, ¿cómo le tupen al chisme? ¿Cómo es posible que un culo ande por las calles jugando al palero? Pero eso no es pecado, padre. Pero iba usted con sotana. Pues ni modo, que con mengana. Y lo han visto bailando en el campanario. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Que usted nunca ha oído hablar de San Pascual Bailón. Bailón, bailón, pero llegó a santo. También me han dicho que lo han visto usted jugando a los dados con el cantinero. Pues eso sí es la verdad, padre. ¿Para qué lo desniego? Y no sabe usted que un sacerdote no debe jugar, ni apostar. No se da cuenta que eso es un horrible vicio. No, pues si lo peor es que sí lo comprendo, padre. Pero, pues, eso del juego más bien es de origen atávico. Lo heredó usted de su...